muy muy buenas noticias para la gente que son cada uno que están pedido por una novia no les afecta la ley no les afecta la orden no tienen ningún tipo de impedimento para irse a los eeuu automáticamente abran las embajadas claro la proclamación presidencial limitando el viaje de visas migratorias a eeuu tiene ciertas excepciones las tres mayores son cónyuges de ciudadanos americanos hijos menores de 21 años de ciudadanos americanos y comprometidos lo que es la fianza y visa que ustedes han mencionado pero obviamente como ahora mismo la las operaciones rutinarias están cerradas no estamos recibiendo casos en general de visas migratoria están viendo ciertos un número muy limitado de casos de emergencia lo mismo aplica para nuestra unidad en las visas migratorias pero en general nuestros servicios rutinarios están cerrados y las visas de pero las visas de comprometidos son parte de la excepción de la proclamación presidencial creo que ya no puedo ser más claro de ahí felicidades los cada uno se salvaron de la orden yo soy el licenciado gregorio martínez síganos en todas las redes sociales como arroba toca viajar señores suscríbanse miren instagram arroba toca viajar ustedes no están suscritos no permito en este canal gente que no esté suscrito al instagram también que no nos sigan y está porque en instagram también compartimos mucha información importante para ustedes bye que se mejoren i i i i i i i i